Saludos apreciados estudiantes. Funciones racionales con asíntota oblicua. De la siguiente función racional, bosque jesográfica. Primero tenemos que factorizar los términos. Observamos que en el numerador, en los tres sumandos tenemos la variable independiente x. Factorizamos. Si factorizamos x de 2x al cubo, nos queda 2x cuadrado menos 3x, ya no al cuadrado, y menos 2. Vemos que el denominador es más fácil en su factorización, porque es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, voy a reescribir la función r de x. El numerador x. Vemos acá, para factorizar por aspa simple, x menos 2 por 2x más 1. El denominador tenemos una diferencia de cuadrados. x más 1 por x menos 1. No olvidarse de las restricciones. Las restricciones se determinan porque el denominador no puede ser cero. Entonces, x no puede ser menos 1, pero tampoco puede ser 1. Ya tenemos la expresión factorizada. Entonces, pasemos a determinar sus asíntotas. Las asíntotas verticales se determinan cuando el denominador igualamos a cero. De acá tenemos dos posibilidades. Dos números que se multiplican y su producto es cero, o el primero es cero, x es igual a menos 1, o el segundo cero, x es igual a 1. Aquí alguien puede preguntarse. De rojo dice x es diferente de menos 1, y aquí decimos x es igual a 1. El de rojo es restricción. El de azul es asíntota. Son cosas diferentes. Entonces, ponemos asíntota vertical sub 1, x es igual a menos 1, y asíntota vertical sub 2, x es igual a 1. En este momento podemos dibujar el plano cartesiano, o si no, podemos esperar a después. No hay ningún problema. Ahora, cuando el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador B, el numerador es de grado 3, el denominador de grado 2. Cuando el numerador es un grado más que el denominador, entonces tiene asíntota oblicua. ¿Y cómo se determina la asíntota oblicua? Ahora, dividiendo entre x cuadrado más 0x menos 1. Dividamos, entonces. 2x al cubo entre x cuadrado 2x más por más más se pone menos 2 por x cuadrado por x 2x al cubo más por más más se pone menos 2x por 0 2x por 0 0x cuadrado más por menos menos le ponemos más 2x y realizamos la suma. al sumar se hace 0 aquí menos 3x cuadrado más 0x cuadrado menos 3x cuadrado más 0x dividimos el primero entre el primero menos 3x cuadrado entre x cuadrado menos 3x cuadrado menos 3x cuadrado ya tenemos la asíntota oblicua no tenemos la necesidad de seguir dividiendo entonces decimos asíntota oblicua dos puntos y es igual dos x menos 3 esa tenemos que dibujarlo y para dibujar tenemos que tabular voy a tabular la asíntota tenemos x y tenemos y recomiendo cuando x vale 0 y cuando y vale 0 cuando x vale 0 2 por 0 0 nos queda menos 3 y si y vale 0 este menos 3 pasa sumando será entonces 3 medios listo ahora sí vamos a dibujar las asíntotas respectivas recordando las funciones se grafican en el plano cartesiano eje de abscisas eje de ordenadas las asíntotas verticales se dan en menos 1 y 1 menos 1 menos 1 1 no esta escala tampoco pretendo que esté la cinta autoblicua pasa por el menos 3 y por 3 medios 1,5 entonces voy a graficar la asíntota oblicua listo ya tenemos el esqueleto por donde pasa nuestra función siguiente paso intersección con los ejes las intersecciones con el eje de las y se determinan cuando x igualamos a 0 bien conviene en la primera función y es igual 0,0,0 x vale 0 numerador nos queda 0 0 cuadrado menos 1 menos 1 y es igual a 0 pero recuerden las intersecciones son pares ordenados por lo tanto la función va a pasar por 0 en las x 0 en las y por ahí pasa muchachos por el punto 0 ahora las intersecciones con el eje de las x la determinamos cuando y es igual a 0 si y vale 0 todo el denominador pasa a multiplicar se hace 0 0 es igual x miren el numerador x por x menos 2 por 2x más 1 si nosotros tenemos tres números que se están multiplicando y su producto es 0 o el primero es 0 o el segundo es 0 o el tercero es 0 si el primero fuera 0 x es igual a 0 si el segundo fuera 0 x es igual a 2 y si el tercero fuera 0 x es igual menos 1 medio las intersecciones que son pares ordenados pasa por el 0 coma 0 pasa por el 2 coma 0 pasa por el menos un medio un medio coma 0 el 0 coma 0 ya lo habíamos ubicado menos un medio pasa por acá bien y luego pasa por 2 coma 0 1 coma 5 aquí tenemos el 2 la parte más fácil va a ser por donde pasa 2 recordemos que las funciones se pegan a las asíntotas es esa parte pasa por el menos un medio y por el 0 tenemos que tabular porque yo no sé cómo es la función antes del menos 1 entonces cuadro de doble entrada tabulamos respectivamente para x y para r de x un valor antes del menos 1 el menos 2 al reemplazar nos resulta menos 8 menos 2 menos 8 la función recuerden que se pega las asíntotas entonces la función aprox es así a ver para el menos 3 cuartos menos 3 cuartos se encuentra por acá la función es 2 coma 36 es por acá arriba a ver para menos 1 cuarto menos 1 cuarto está por acá nos sale menos 0 coma 3 y para un medio positivo para un medio nos sale 2 entonces la función por este lado recordemos siempre se pegan a las asíntotas ese es el bosquejo de la gráfica de la función mostrada gracias gracias apreciados estudiantes 2 3 2